Saliendo del hospital Saliendo del hospital Saliendo del hospital Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa De entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh 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 Hace mucho en mi familia los quise tanto aquel momento que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia ¡Vamos y control! ¡Vamos y control! ¡Vamos y control! ¡Gracias por ver!